Entonces vamos a la definición De partida, enfatizar que hay distintas nociones de diferenciabilidad Entonces, digamos, sea F de un espacio E a los reales extendidos Decimos que F es un gato derivable Muchas veces vamos a borrar espacio, vamos a decir G derivable En X Si, F de X es un número real Y tenemos que la derivada direccional Que ya la hemos definido, ¿cierto? Bueno, en el caso de una función no necesariamente convexa No sé si este ínfimo o un límite, así que voy a tener que dejarlo como un límite Pero eso implica que el límite tiene que existir Existe Para toda dirección DN Y además esto define una función linear Aquellos de ustedes que quizás les interese Cómo se extiende esta dimensión infinita Aquí uno tiene que decir Lineal continua Pero en dimensión finita Todas las funciones lineales son continuas Ya, eso es O sea, una función se dice gato derivable Si sus derivadas direccionales Definen un funcional lineal En particular las derivadas direccionales tienen que existir Y tienen que ser un número real Si uno tiene esto Uno puede ocupar el teorema de representación de Ries Para representar esta función lineal Obviamente esta es la versión finitodimensional del teorema Le vamos a llamar entonces al vector En E Que representa F, ese eje de X Perteneciente a R ¿Significa que para todo el dominio de F X tiene que pertenecer a R? ¿O es solamente fijando un X tal que? Ahí no sé Me quedó mal escrito Pero es diferenciabilidad en un punto X en E Ah, ya, perfecto Uno podría decir diferencial en todas partes Lo llamamos Ya, el gradiente es simplemente Una representación de este funcional lineal Como un vector en el espacio Ya Así que eso es Por otra parte F se dice F Diferenciable En X También Si F de X Pertenece a R Perdón, a R Y existe Y en el espacio Tal que El límite Cuando la norma de H Tiende a cero De F de X Más H Menos F de X Menos Y, X Partido por Norma de H Es igual a cero Lo importante O sea, la noción Entonces tenemos dos nociones de diferenciabilidad ¿Cierto? Gato derivable Que es simplemente Que las derivadas direccionales Definan una función lineal Y Frechet diferenciable Y Frechet diferenciable Exige que exista un vector Y En el cual Si ustedes se fijan Lo que está ahí Es una expansión de Taylor de orden 1 Y lo que me está diciendo Es que la expansión de Taylor de orden 1 Sea un O chica de la norma de H Eso es lo que exige Eso es más fuerte Que simplemente Las derivadas direccionales Existen Y eso es fácil de ver Tomando el límite Que define la derivada direccional Es un ejercicio Que pueden hacer O sea, lo que quiero decir Es que Frechet diferenciabilidad Implica Gato derivable Y además vamos a tener Obviamente que ese vector Y Que aparece ahí No es nada más Que el gradiente De la función En X ¿No? Estas dos nociones De diferenciabilidad Son distintas Entonces dijimos Me faltan unas tildes aquí Ya, eso es cierto Esa implicancia no se tiene Ya, y en los apuntes Hay un ejemplo De una función Que es gato derivable Pero no fleche derivable Lamentablemente La función que está ahí No es convexa ¿Ok? Pero hay casos también Lo que va a ser Que son más complicados De funciones convexas Para los cuales Esta implicancia tampoco Déjenme lanzar Sí, hay ejemplos Donde tampoco se tiene Esa implicancia Para funciones Convexas Vamos a ver Cuando se puede Establecer una equivalencia Pero vamos a requerir Ciertos supuestos adicionales Que es lo que vamos a ver En el próximo teorema ¿Ok? ¿Pero por ahora Están claras las definiciones? Profe, había mencionado algo Con respecto al infinito La de arriba puede ser infinito Igual ¿Cierto? No, no, no ¿Tú dices las derivadas direccionales? Sí, en la definición de arriba No, no puede ser infinito Claro, la definición general Es que nosotros dimos De derivada direccional Para el caso convexo Permitía que f' En una cierta dirección Pueda ser más infinito O menos infinito De hecho, esta función Que era menos raíz cuadrada Ocurría exactamente eso ¿Cierto? Pero en ese caso No vamos a decir Que esa función No es dato derivable Porque para que Insisto Para que este f' Para que este f' Sea lineal En particular Tiene que tomar siempre Valores reales Ah, ya, perfecto Sí Eso Ya, entonces ¿Hay más preguntas? De ahí este teorema Yo creo que va a clarificar Un poquito Cuáles son las relaciones Que tenemos aquí Al menos en el caso convexo Entonces A todo esto Yo sé que Ni en ingeniería Ni en matemática Existen Cursos de cálculo Diferencial Para matemático En el sentido Quiero decir Por ejemplo Existen Libros y cursos De cálculo Sobre espacios De Banach Y eso es un curso Que yo encuentro Muy bueno Es muy interesante Para aquellos de ustedes Que quizá hagan cosas No sé Con cálculo de variaciones EDP Digamos Pero no existe En la católica Yo sé que no Nos ofrecen Ese curso En ninguna parte Si les interesa Me pueden mandar un mail Y quizá les puedo Recomendar libros Porque es un tema Que es súper interesante No sé Por alguna razón Simplemente No se dan curso En particular En alguna clase anterior Me preguntaron Cómo se extienden Algunas de estas cosas Del caso convexo A casos no convexo Ocupando estas cosas De cálculo Se pueden No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer Entonces la primera parte Es interesante Si tenemos una función Convexa y gato diferenciable En un punto Entonces el subdiferencial Como ustedes se pueden imaginar Es un singleton Y coincide con el gradiente ¿Ya? Si uno quiere tener La implicancia reversa El hecho de que el subdiferencial Sea un singleton Implique algún tipo De diferenciabilidad Vamos a necesitar Una condición extra Que es que F sea continua Y la conclusión Es aún más fuerte Aquí vamos a tener Entonces 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 F es Frechel Derivable Diferenciable En X Con El subdiferencial Igual Al singleton Dado por el gradiente En ese grado Tenemos equivalencia Entre estas dos Nociones de diferenciabilidad Y cómo se relacionan Con el subdiferencial De la función ¿Ya? Entonces Si está claro El enunciado Podemos pasar A la demostración No sé si hay pregunta ¿No? Ya Entonces hagamos la parte A Y para esto Vamos a ocupar La proposición De la clase anterior Esta de La caracterización Del subdiferencial A partir de las derivadas Direccionales Entonces vamos a decir Y pertenece Al subdiferencial De F en X Si solo si Acuérdense En el fondo Este funcional Lineal I, D Está dominado Por este otro Funcional Sublineal Si Si Esa era la caracterización De subdiferencial A partir de Derivadas Direccionales Ahora Como F Es gató Diferenciable Tenemos Que allá arriba La derivada Direccional Me define Un funcional Lineal ¿Cierto? Que llamamos Gradiente de F Entonces yo puedo Reemplazar aquí abajo Y, D Es decir Que esto es igual Al gradiente De F en X Y en este momento Ya estamos listos Porque O sea Imagínenselo Geométricamente Si yo tengo Dos funcionales Lineales En el espacio Digamos que Ese es Gradiente F Y yo digo Existe otro Funcional lineal Que pasa por debajo En todas partes ¿Es posible eso? O sea Si yo trato De dibujar eso Digamos Aquí hay otro Funcional lineal Que pasa por debajo ¿Verdad? Este es I, punto Pero si pasa Estrictamente por debajo En el lado opuesto Va a pasar Estrictamente por arriba Entonces inmediatamente Voy a tener una contradicción A menos que I sea igual Al gradiente Eso se puede Formalizar Haciendo esto Y en el momento Que tengo esto O sea Yo podría restringir Este E Y tomar simplemente La bola unitaria Y si tengo Esa desigualdad En la bola unitaria Me va a decir Que la Dado que el máximo Sobre la bola unitaria Es la norma dual Me va a decir Que la norma dual De Y Menos La gente F de aquí E igual a 0 Y igual a 0 Que eso es lo mismo Que decir que Y igual al Crayente F Listo Probamos La Igualdad ¿Para dar más de un día Ese paso De tomar la bola Unitaria ¿Por qué eso? Para poder hacer aparecer La norma dual O sea Si yo sé que Como la norma dual De un vector Z Es el máximo Con X En la bola De Z,X Y yo sé que Todas esas evaluaciones Que están aquí Son menor o iguales Que 0 Entonces Esto que está acá arriba Es menor o iguales Que 0 Todas estas cosas Que están aquí adentro Son menor o iguales Que 0 ¿Sí? Ya Entonces Y la parte B Ya Entonces veamos Si F es Entonces El supuesto es F continua En X Y Que el sub diferencial De F en X Sea igual a un cíncleta Esos son mis supuestos Veamos La desigualdad De sub gradiente ¿Qué me dice? Me dice que F de X Más I Coma H Es menor o igual Que F de X Más H Y eso es para todo H En el espacio ¿Cierto? Fíjense que lo que quiero hacer Es construir esta condición De la derivada De Frechert ¿Cierto? Entonces Por eso Describí de esta manera Como con Perturbaciones de X Más que como Otro Z Digamos En vez de poner F de Z Puse F de X Más H Ahora La desigualdad Del sub gradiente Me dice Reordenando términos Que F de X Más H Menos F de X Menos Y Más H Y si yo divido Por la norma de H Da exactamente lo mismo Está lo que quiero decir ahora Que esto siempre es mayor o igual que cero ¿Cierto? Por lo tanto Si yo quiero verificar Que ese límite Es igual a cero Si, solo si Me basta verificar Que el LIMS sub Cuando la norma de H Tiende a cero De esta misma cantidad De este mismo cociente E igual a cero O perdón Menor o igual que cero Ni siquiera necesito Probar que igual a cero Porque la desigualdad opuesta Ya la tengo ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Porque ahora me voy a enfocar En probar Esa desigualdad Entonces para probar Esa desigualdad Tengo que tomar Cualquier sucesión De H K ¿Cierto? Entonces Subconjunto del espacio Tal que H K Tiende a cero Tiende a cero ¿Verdad? Y Definimos Por conveniencia Epsilon K Igual a la norma De H K Y yo también Como H K tiende a cero Yo sé que esta norma También tiende a cero De hecho, perdón El supuesto Es una El supuesto Sobre estas sucesiones Así, ¿cierto? Pero Por definición De la convergencia En el espacio Decir que algo Tiende a norma a cero Es lo mismo Que decir que Que el vector Tiende a cero Exactamente lo mismo Ya ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer Es como Ocupar Desigualdad triangular Si ustedes quieren Para acotar este término Porque A ver Lo que tengo en este momento Es algo así Tengo F de X Más Ahí, perdón Definimos Esto Y también voy a definir D sub K Igual a H K Partido por la norma De H K ¿Ya? Como para normalizar Este asunto Entonces Lo que quiero Lo que quiero decir Quiero acotar Es el IMSUV Y en este momento Este IMSUV Se ve así Se ve como F de X Más Epsilon K D K Menos F de X Menos Y Epsilon K D K Partido por Epsilon K ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya Entonces Pero esto por ejemplo Este término ya Es un cacho En sí mismo ¿Sí? Porque tengo dos sucesiones Que van como No sé cómo controlar Esas dos sucesiones Y no sé Menos aún No sé cómo relacionarlo Con las derivadas direccionales Que son lo que tengo como O sea Que es algo que podría Tratar de acotar Porque A ver ¿Cuál es su? Esto tenemos Veamos Veamos O sea Lo que me gustaría hacer Es tratar de hacer aparecer Derivadas direccionales Acá por ejemplo Porque yo sé que si Esto lo vimos anteriormente Si F es Si F es continuo en un punto Yo puedo calcular la derivada Claro Esta es la proposición 3.6.5 Del apunte Que la clase pasada La vimos Perdón Es la que no vimos Es la demostración Que les dejé Que leyeran Yo puedo evaluar La derivada direccional Este F' De X, D Como el supremo De I, D Con D Perteneciente a Perdón Con I Con I Perteneciente al Subdiferencial De F' NX ¿Sí? Y nuestro supuesto acá Es que el subdiferencial Es un singleton Así que eso me conviene Un montón Me va a decir Que esto simplemente Es I, D Así que me gustaría Me conviene hacer aparecer Una derivada direccional ¿Ok? Y no sé cómo Y lo que les propongo A ustedes ahora Es que lo que hagamos Es sumar y restar términos Acá Como para empezar A separar este análisis En las distintas Contribuciones Que hay en esta sucesión Entonces Por una parte Podríamos por ejemplo Decir F de X Más Epsilon K D K Menos F de X Más Epsilon K Por D Ya eso Y eso dividido Por Epsilon K Después en segundo lugar Bueno Voy a tener que hacer Reaparecer este término Que yo ya agregue Ficticiamente Y restarle F de X Partido por Epsilon K Y finalmente Me queda este otro término Que Es Y D K Los Epsilon K Se cancelen ¿Ya? Ok Entonces Si ven Bueno Yo no sé D K Si converge todavía Pero potencialmente Tomando una subsucesión Acá Puedo decir Puedo decir Que esto debería Converger A I, D Donde D Sería el límite De esa subsucesión Ok Los D sub K Están Viven en un compacto ¿Cierto? Están contenidos La sucesión D sub K Está contenida En la bola unitaria Así que Y como es un compacto En dimensión finita Vamos a tener que Hay una subsucesión Convergente Pero lo voy a Lo voy a explicar Eso después ¿Ah? Ya, ya No Tiene relación con eso Por ahora Simplemente Heurística Y después vamos a arreglar Vamos a encargarnos De hacer estas cosas bien Esto que está aquí Si ustedes se fijan Es exactamente Cuando yo tomo El límite de Epsilon De K tendiendo a infinito Que sería Epsilon K tendiendo a cero Esto sí que me da en el límite La derivada direccional De X en la dirección D ¿Verdad? Y este de acá No tengo idea Pero nos vamos a cargar de él ¿Sí? Y la idea Pero lo que ustedes Podrían esperar Es que bueno Si esta función Es suficientemente Bien portada Yo lo que espero Es que este Este elemento De sub diferencial Y Haga que esto Se cancele con esto ¿Verdad? Por lo tanto Lo que yo espero Es que esta sucesión Que tengo aquí Tienda a cero ¿Sí? Ya Encarguémonos De todas esas afirmaciones Pero por ahora Me interesa Que heurísticamente Al menos vean Para dónde va el cuento Si alguien tiene preguntas Las puede hacer ahora Ya Entonces Como La norma De D sub K Es Idénticamente igual a 1 ¿Cierto? Para todo K Existe Una subsucesión Llamémosle T sub K M Que converge Un vector D Y ese vector D También Tiene norma 1 ¿Sí? ¿Por qué Se puede tomar eso? O sea La subsucesión Siempre existe ¿Verdad? Estrictamente Que sea de norma 1 Por esa La norma 1 Ah Porque Esto es un O sea La función norma Es una función continua Entonces Si tú tienes Una subsucesión Convergente Esa subsucesión Tú le puedes tomar Límites De igualdad ¿Sí? Por continuidad De la norma Tenéis que El límite De la norma De DK Es igual A la norma De Límite Ahora sí Hay que tener Cuidado acá Y ahí me equivoqué En algo Cuando yo tomo Una subsucesión Puedo perder Puedo perder La propiedad De que en el fondo O sea Si Yo había partido Con una subsucesión HK Cualquiera Cierto Me conviene Tomar una subsucesión HK Lo voy a agregar Aquí abajito Y tal que Esa subsucesión HK Realiza El límite El límite De arriba Este que A ver La estrella ¿Por qué? Porque así Cuando tome Cualquier subsucesión Esa subsucesión También realiza El límite Y ahí no tengo Problemas con Concluir la desigualdad Que tengo allá arriba ¿A qué se refiere Con que realice El límite Que el límite Acuérdate que Ese límite Se construye A partir de sucesiones Cierto Esas sucesiones Tienen puntos De acumulación Y tú lo que estás diciendo Es para cualquier sucesión Y para cualquier punto De acumulación De esa sucesión Ese objeto límite Es menor o igual que cero Entonces cuando yo digo Alguien que realiza El límite Es una sucesión Que hace que Esta sucesión Que me queda aquí Es convergente Y alcanza el valor Del límite El más grande posible Es como cuando tú Tomas esta sucesión Que alterna entre Uno y cero Escogís la subsucesión Que se mantiene Idénticamente igual A uno Porque es la que acota La sucesión Por arriba O al menos Cualquier punto De acumulación Es como la idea Ya Entonces Habiendo hecho eso Ahora cualquier subsucesión Que tome esta sucesión Va a seguir realizando El límite En el sentido En el sentido Que acabo de decir Ya Y Nuevamente Lo que nos queda Resolver Esa pregunta Aquí ¿A qué converge Eso que está ahí arriba? Y Moralmente A partir de nuestro Argumento jurístico Dijimos que eso Debería converger a cero ¿Verdad? Entonces Tratemos de justificar eso La justificación De esto Va a estar basada En el hecho De que Como f es continuo En x Tenemos esta propiedad De la hipchicianidad local Entonces Estas diferencias De f de x Con distintos puntos Las vamos a poder acotar A partir de una Norma De la diferencia Entre los puntos Entonces Vamos con eso Empezamos a tener Que F de y Menos f de z Es menor Igual que una Cierta constante L Por norma De i Menos z Y aquí Lo que decimos Es que Existe L Y delta Mayores que cero Tales que Para todo Y una z En la bola En torno a x De radio delta Se tiene Esa desigualdad ¿Qué implica eso Para esta sucesión Que tengo Aquí arriba? Es que Para un k Suficientemente grande Tanto Epsilon k Por d Coma Epsilon k De k Van a ser números chicos ¿Cierto? Por lo tanto Van a entrar En esta vecindad Del x Por lo tanto A partir De un k Cero Suficientemente Grande Voy a tener Que F De x Más Epsilon k De k Menos F De x Más Epsilon k Por d Es menor Igual que l Por la diferencia De las normas Y si ustedes Escriben la diferencia De las normas Se van a dar Cuenta que Hay un término Que se cancela Que son los x Me va a quedar L El epsilon k Se factoriza Factor común De menos De k Ahora ¿Qué pasa con eso? Aquí estamos listos Porque nosotros sabemos Que esta sucesión Tiende a cero ¿Cierto? Con la subsucesión Perdón Mirando la subsucesión K sub m Ya hemos llamado Tenemos que F de x Más Epsilon K De k Menos F de x Más Epsilon K Por d Incluso si yo Divido por Epsilon K Me queda Menor Igual Que L Por Epsilon K Norma De k Pongámosle La subsucesión Acá Perdón M En todas Partes M M M M M Epsilon K M Estos dos Se cancelan Y yo sé Que esto Tiende a cero Cuando K Tiende a infinito K M Tiende a infinito ¿Sí? Por lo tanto Ese primer Término Como queríamos Efectivamente Tiende a cero ¿Ya? Los otros Nos vamos a hacer cargo De la misma manera Como ya les expliqué Entonces Déjenme ir separando Este Primer punto Corresponde a ese primer término El segundo punto Que voy a poner acá Corresponde al segundo término ¿Cómo se justifica Bueno Esto se justifica Porque Esto es por definición Por definición De la derivada direccional Nosotros sabemos Que F de X Más Epsilon K M D Menos F de X Partido Por Epsilon K M Tiende cuando M K M Tiende a infinito A la derivada direccional De F de X En la dirección De X Nuevamente Por definición Y finalmente Nos queda Ese término Que habíamos dicho Que es I, DK Bueno Tomando la subsucesión También Entonces dijimos I, DK M DK M converge Es una función Continua I, Punto Por lo tanto Esto también converge A I, D Cuando K M Tiende a infinito Y aquí voy a ocupar El otro Aquí voy a ocupar La proposición No me acuerdo Cómo le llamamos Caracterización De derivadas Direccionales S Sí Por el Subdiferencial Que habíamos dicho Que esto Corresponde Claro I, D A su vez Es el supremo Si ustedes quieren De I En el Subdiferencial De FNX Porque el Subdiferencial Es un singleton De I, D Y por esa proposición Tenemos que Esto corresponde A la derivada Direccional En la dirección D Perdón Entonces Este igualdad Se hace aquí Este paso De aquí Se tiene Porque Delta F De X Es igual A un singleton Dado por Y Perdón Ahí me enredé Si quieren Me pueden hacer Preguntas De esa secuencia De igualdades Que acabo De escribir De ahí ¿No? Ya Entonces Si se fijan Las tres cosas Son exactamente Aquellas que habíamos Descrito ahí arriba Se concluye Que El límite Cuando K Tiende a infinito De Olimp Sub F De X Más Epsilon K De K Menos F De X Menos Y X Partido Por Epsilon K Perdón Sí Eso Es igual Al Sub Todavía Si quieren M tendiendo Infinito De Déjenme llamarle A esto Que pusimos Aquí A Sub K Si ustedes quieren Para que sea La sucesión A D K M Y probamos Que estos límites Cada uno Se separan En tres términos Un término De ellos Convergía a cero El otro Término Convergía a la Derivada Direccional Y el otro Convergía a menos La derivada Direccional Por lo tanto Esto es cero ¿Ya? Y con eso Terminamos La demostración ¿Hay preguntas? ¿No? Perdón No Me perdí Esa parte Que era A sub K M Ah sí Sí Eran estos Tres Términos Sumados Que teníamos Aquí Los cuales Cada uno Lo estimamos Por separado ¿Sí? Y ojo Que estoy mirando La subsucesión Pero la subsucesión Al tomar Tomamos Esta HK Como una La sucesión Era la sucesión Que realiza El LIMSU Entonces Se concluye Finalmente La desigualdad Que uno Quería Probe Profe Ahí el El producto Punto Tenía que ser Entre I Y D sub K ¿Cierto? En vez De X D sub K Ah sí Sí Toda la razón De hecho Es Epsilon K D K Epsilon K D K Ahí sí Sí Gracias profesor Bueno Con eso Cerramos A ver Si ustedes Van a libros De análisis Convexo Hay mucho más Que decir En términos De la relación Entre Subdiferencial Y derivada Y derivadas Direccionales Ok Pero Este curso Eventualmente Tenemos que llegar A hablar de algoritmo Así que Hay que avanzar Ok En particular Es muy conveniente Al igual que En sus cursos De cálculo Desarrollar Reglas de cálculo Para Subdiferenciales Entonces A veces La gente También le llama Reglas de álgebra Para Para el Subdiferencial ¿Ya? Pero Estas son cosas Del tipo Lo que todos Queremos O sea Como ¿Qué pasa Si tengo Dos funciones Y las sumo? ¿Cuál es El subdiferencial De la suma? ¿Qué pasa Si tomo Un máximo? Etcé Vamos a Revisar Esas reglas Aquí Vamos a Un Primer Caso Máximo Máximo Entonces Bueno Antes de escribir El teorema Vale la pena Hacer un dibujo Y convencernos De qué es lo que Queremos demostrar Acá Entonces Supongan que Tenemos Distintas funciones Acá Entonces Uno le podría Llamar esta F1 F2 F3 Y Habíamos dicho En algún momento Que cuando yo tomo Ciertas funciones Convexas Y le aplico El máximo O el supremo Aquello que resulta Es una función Convexa Profe Esto sigue siendo El capítulo 3 Que no está Están los apuntes Creo No Ahora está Los apuntes Este es 3 Todavía Sí Es 3.7 En la última versión Entonces F de X Es el máximo Ahí en este caso Entre Y Igual 1 2 y 3 De FI De X Y lo que nos interesa Es poder calcular El El subdiferencial De F En cualquier punto A partir de los Subdiferenciales De cada una De la FI Entonces Si ustedes se fijan Lo que pasa Es que si yo me paro En un punto Donde El único maximizador Es una cierta función FI Bueno El subdiferencial Debería coincidir Con el subdiferencial De esa función ¿Cierto? Porque ninguna otra función Está como participando Activamente Este máximo ¿De acuerdo? Sin embargo Si yo me paro En un punto Si yo me paro En un punto Como este Donde hay más De una función Que realiza Ese máximo Ahí hay cosas Ya más interesantes Que ocurren ¿Cierto? Pero una pregunta Para ustedes Es Es cada Es cierto Que si yo estoy En X El subdiferencial De F Y en X ¿Está contenido En el subdiferencial De F en X? ¿Y? 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 O sea De B ¿Cierto? Es una minorante Claro Hay que irse a las definiciones ¿Es una minorante Lineal a fin De F y Una minorante Del máximo De esas funciones? Y como es un máximo La respuesta es sí ¿Cierto? Así que esto es cierto La pregunta es ¿Qué más hay? Bueno Nosotros dijimos Que el subdiferencial Este objeto Que está aquí Siempre es un conjunto Convexo Y cerrado ¿Verdad? Así que lo mínimo Que uno debería hacer Es tomar la envoltura Convexa A esas cosas Ahora O sea En el fondo Yo debería ser capaz De poder unir Estos subdiferenciales Claro Perdón Pero ahí hay que tener cuidado Aquí me Esa inclusión A ver Esa inclusión Es cierta Pero es solo cierta Para aquellos Y Que participan En el máximo Porque si ustedes Se fijan Por ejemplo Este subdiferencial De la función Esta función F1 Que está acá abajo Su valor En X Es este ¿Cierto? Y su subgradiente O El único subgradiente Que tiene esta función Tiene esta forma Esa 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 función lineal No es un subgradiente De la función F ¿Cierto? Si ustedes tratan De poner Esa Esa función lineal Aquí arriba No les va a quedar Una minorante De F ¿Están de acuerdo? Por lo tanto Yo solamente Voy a poder Tener esta conclusión Para aquellos Y Que participen Activamente En el máximo En el punto X Así como En programación lineal Uno habla De restricciones Activas Uno aquí Podría hablar De qué funciones Son activas En un punto Lo que estoy tratando De decir Por ejemplo Es que En este X En particular El conjunto De funciones Activas Son las funciones 2 y 3 ¿Cierto? Y la 1 No es activa Díganme Si se entiende eso Sí ¿Sí? Por lo tanto Yo puedo tomar Voy a poder tomar Perfectamente Aquí la unión De esas funciones Activas Y esos Subdiferenciales Y va a seguir Estando Contenido En el subdiferencial De FNX Aquellos Y es Que no participan En el máximo No sé Y la respuesta Es típicamente No Así que Por ejemplo En este ejemplo Que les dibujé acá Y dado que El subdiferencial De F Es un convexo Yo también puedo Tomar la envoltura Convexa ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver Es que efectivamente Esa fórmula se cumple Vamos a tener Bajo ciertas condiciones Regularidades Vamos a tener Que el subdiferencial De FNX Es igual a la envoltura Convexa De la unión De los subdiferenciales En las funciones Que son activas En el punto X ¿Ya? Así que Ese es nuestro objetivo Aprobar Ahora Ya Entonces Vemos Tienes queούs Tienes queús Tienes queús este supuesto que puse aquí de que aquí está en la intersección de los dominios del interior de los dominios un supuesto que es relativamente fuerte pero simplifica un poquito el análisis uno puede generalizar estas cosas bastante más pero yo creo que va a ser innecesario para efectos del curso así que lo vamos a dejar así o sea por mencionarle algo en dimensión finita típicamente este supuesto de estar en el interior del dominio lo vamos a poder cumplir genéricamente no va a ser mayor problema profe creo que lo último que mencionó sobre la empultura convexa de la unión en lo como esa última parte no se entendió tan bien sin la empultura convexa estás de acuerdo en esa inclusión o tampoco lo que pasa es que la duda surge en el chat entonces ah ya alguien que haya estado en la discusión del chat puede quizás si es que no se aclaró o sea si alguien todavía no le queda claro pueden preguntar quizás si yo no leo el chat o sea que no puedo porque no estoy mirando la profe con respecto a lo que mencioné acerca de i en en argmax podríamos mencionar a la reflexión o sea los índices que hacen la reflexión activa por decirlo así donde el en el dibujito y son y de x cierto y eso no serían como los índices que hacen máxima la función con el arma más el arma más en el índice sí sí correcto lo iba a escribir aquí abajo era esa la pregunta no 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 era para la ah ya si alguien todavía tiene preguntas con respecto a lo que dije porfa ahora el momento porque como cuando me lanzo a hacer la demostración ya hay menos intuición ya esa es la definición de y de x que como bien decían ahí y de x eso es es igual también a largo max de i en 1 a m de los efe y de x si es lo mismo ya perfecto yo tengo una duda estoy de acuerdo con esa inclusión de la unión de los diferenciales estaría contenida en el ya pero por qué se cumpliría con igualdad para la envoltura convexa como cual era la intuición de otra o sea la inclusión con la envoltura convexa se tiene que tener porque el conjunto sub diferencial de fnx es un conjunto convexo eso lo probamos te acordáis que era el conjunto subnivel de la conjugada y algo así ya entonces ahí tendríamos la inclusión entonces yo puedo tengo derecho a tomar envoltura convexa acá porque yo sé que este tipo de aquí es un convexo ahora porque se tiene igualdad eso lo vamos a ver después no es claro pero en este ejemplo que está aquí está claro que debería ser cierto o sea al menos en este ejemplo particular que dibujamos porque en si tú te fijas todas las minorantes se construyen como combinaciones convexas de uno de los dos planos o sea planos azules que están ahí cierto claro entonces claro en ese caso si se tiene y y genéricamente lo vamos a tener bajo ciertas condiciones de regularidad como esta que está aquí ok entonces vamos a la demostración primero como o sea queremos ver esta fórmula de su diferencial pero nos va a convenir y por eso tenemos este teorema previo de que calcular las derivadas direccionales a veces para funciones más para funciones sencillas uno puede directamente calcular el sub diferencial de hecho lo hicimos en algunos ejemplos pero para funciones más complejas y en particular en estos casos en el que uno tiene como reglas de álgebra que tengo un máximo suma etcétera nos va a convenir quizás calcular el sub diferencial a partir de cómo se comportan las derivadas direccionales porque las derivadas direccionales son más directas de calcular si tienen tiempo podrían tratar de pensar cómo probar directamente una fórmula de este estilo y se van a dar cuenta que no es tan fácil ok y sin embargo con las derivadas direccionales como que uno obtiene la intuición correcta y después relativamente transparente traducir eso a una fórmula de un sub diferencial un sub diferencial de hecho muchos de estos resultados que vamos a ver de cálculo se basan en esa idea primero calcular derivadas direccionales y después calcular el sub diferencial a partir de su caracterización a través de derivadas direccionales así que lo que vimos en la sección anterior es súper importante para lo que vamos a hacer ahora bueno en primer lugar como tenemos este supuesto de x que está en la intersección del interior de los dominios bueno vamos a tener que cada una de estas f son continuas y por eso dije que esta supuesta era fuerte ¿Cierto? cada una de estas f y es continuas en torno a x luego por continuidad vamos a tener que exista un delta mayor que cero lo que voy a garantizar ahora voy a asegurarme de que este conjunto de restricciones activas se mantenga activo en una vecindad en torno a x ¿Cierto? en el dibujo ustedes lo pueden ver clarito 2 y 3 cuando yo o sea claro si se fijan en el dibujo arriba aquí voy a repetirlo digamos que este es 2 y 3 y la restricción no activa va por acá abajo lo que voy a decir es que cada vez que yo tome una restricción una función activa versus una función que no es activa esta desigualdad estricta se va a mantener válida eso no es cierto si yo tomo un par de restricciones activas porque si ustedes se fijan acá la relación entre quien es mayor entre 2 y 3 se revierte de acuerdo a si estoy a la derecha o a la izquierda pero si se mantiene cada vez que yo miro una restricción activa versus una restricción inactiva perdón una función activa versus una función inactiva entonces lo que quiero decir es lo siguiente así que no les queda 100% claro por qué se tiene esto esto se tiene porque esta desigualdad es cierta por la definición de restricción activa cada vez que yo tomo una 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 función activa y una función inactiva fi de x es mayor que fj de x y pueden ocupar el típico argumento de cálculo es decir esta diferencia es mayor que 0 en un punto de x y esta función que está aquí es continua por lo tanto esa esa desigualdad mayor estricto que 0 se va a mantener una vecindad de x y eso les permite concluir esto que está aquí arriba es un argumento de continuidad típico ya y una vez que tenemos eso por qué estoy diciendo eso es porque bueno si ustedes se fijan cuando uno escribe la definición de la derivada direccional esto es pongamos el límite de f de x más h menos f de x partido por perdón epsilon d epsilon d partido por epsilon ¿cierto? y yo quiero relacionar esto con las derivadas direccionales de cada una de la fi ¿verdad? bueno ¿cómo hago eso? un primer paso es decir esto por definición eso eso es por definición pero ahora lo que puedo hacer es que es restringir este máximo que está aquí arriba por el máximo sobre las funciones activas ¿cierto? y eso lo puedo hacer por esta condición que acabo de establecer aquí la que le puse estrella entonces no solamente en x pero en una vecindante en torno a x ese máximo que tengo sobre todas las funciones y igual 1 hasta la m lo puedo reemplazar por el máximo sobre las funciones activas y este menos f de x podría a su vez reemplazarlo por cualquier función activa ¿cierto? porque yo sé que aquí por definición para todo y en la activa f de x es igual a f y de x ¿sí? así que yo puedo dejar este máximo de y perteneciente a y de x y poner aquí f y de x más h menos f y de x partido por ah me falta el a de este epsilon d en todas partes epsilon d epsilon d epsilon d ¿ya? cada uno de estos pasos yo lo encuentro relativamente no trivial así que creo que es un buen momento para que me hagan preguntas si están confundidos con alguno de estos pasos sí yo justo estaba pensando en dos cosas uno el epsilon d no va abajo ¿cierto? no porque el d es un vector entonces cuando uno toma la herida direccional solamente hace el escalar el epsilon es entender a cero y lo segundo como que me cuesta igual un poco ver la igualdad con la estrellita lo de arriba me dice que la restricción activa siempre va a ser más estrictamente más grande que una función que no la tiene correcto pero no veo bien porque eso me relaciona f di con un como con o sea la pregunta es este paso ¿cierto? sí es que como la restricción es estrictamente mayor como que me hace ruido que sea una igualdad sí 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 me entiendo mira máximo eso ¿cierto? eso es lo que tenemos de hecho el menos de f di que una constante en esta parte así que podemos sacarlo ¿no? no es importante este paso si es que algún día esto me deja borrarlo o sea ese ese reemplazo en la igualdad donde puse la estrella estoy diciendo esto uno podría escribirlo así como máximo del máximo en las activas máximo de i en la inactiva ¿cierto? ah ya 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 claro ahí me queda más claro son menores estrictos que esos de ahí ahí me faltó el epsilon d x más epsilon d acá lo único que hizo fue como reducir el conjunto ¿no? reducir el conjunto correcto pero un conjunto que yo sé que contiene el máximo esa es la idea ¿sí? eh y en el último paso en el de acá lo que hice fue decir en x yo sé que f de x lo puedo reemplazar por cualquier fi de x entonces ese máximo como que puedo hacer entrar ese f de x dentro del máximo reemplazándolo por el fi respectivo básicamente estoy sumando una constante sí claro ya pues súper porque en este momento ya estamos podemos ocupar podemos ocupar claro álgebra de límites el límite de un máximo es el máximo de un límite de cada límite si cada uno de estos converge la respuesta es sí por álgebra de límites ¿cierto? cada uno de esos cuocientes que tengo ahí cuando épsilon tiende a cero converge a la derivada direccional por lo tanto el límite de este máximo sacado uno de estos voy a ponerlo aquí en rojo converge a la derivada direccional de x y en la dirección d si yo tengo todos estos objetos que convergen y estoy mirando el límite de ese máximo esto va a converger a el máximo del límite y cada uno de esos límites corresponde a la derivada direccional fi es que a mí no me quedó claro por qué cada fi era continuo en torno a x ah eso es porque dijimos que x pertenece al interior del dominio de cada fi entonces acuérdate que un punto x que está en el interior del dominio de f la función f no solo es continua sino que es localmente elipkits ese fue uno de los primeros resultados que probamos de funciones convexas ah sí, gracias pero claro, pero están en cada una de ellas entonces cada una de esas va a ser continua perfecto ahora sí, con esta fórmula de derivadas direccionales podemos calcular el subdiferencial vamos a tener que el subdiferencial de f de x es exactamente igual a la envoltura convexa de la unión de los subdiferenciales f de y con y en la activa y esto va a ser una estrategia típica cuando uno tiene derivadas direccional y después quiere calcular un subdiferencial hay que ocupar esta caracterización de la la caracterización del subdiferencial a partir de las derivadas direccionales o a partir de los claro, eso, eso entonces pero igual en la práctica saber el rmax no es como difícil o podría llegar a ser difícil podría pero uno piensa en estos casos que o bien ese máximo es sobre un conjunto pequeño por lo tanto o sea, las reglas de cálculo sirven en la medida que son útiles y el punto que he visto es súper válido si este conjunto y es gigantesco y no tengo ni siquiera cómo evaluar el máximo o saber cuáles son los elementos maximales estoy perdido pero estamos pensando aquí que que este conjunto y o el 1 a m es un conjunto relativamente pequeño y cada una de estas funciones f son en sí mismas simples por lo tanto a ellas sí las puedo evaluar les puedo calcular derivadas o sea, vamos a pensar en casos por ejemplo la típica aplicación de esta regla al máximo es cuando estas f y y son diferenciables no sólo convexas por lo tanto el subdiferencial en realidad es un singleton claro es que como que eso pensaba que quizá las f y en sí eran funciones complejas entonces como que el el corolario es muy bonito pero calcular ese conjunto voy a ser difícil de estoy de acuerdo la utilidad de estos teoremas viene en la medida en que uno es capaz de como descomponer el problema de la forma adecuada y si la f y es compleja eso no es una descomposición adecuada uno tiene que quizás particionar la más o que sí claro ok entonces sí ya demostración entonces lo primero es observar que que cada f y son funciones en gama cero para todo y no lo dijimos pero la razón es dado que dado que no 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 me importa que tenga más cero no es necesario no voy a ignorar esto no sé por qué lo puse no solamente quiero decir cada f y es continuo en x eso es lo mismo que argumentamos en el falteorema anterior cierto voy a poner aquí entre paréntesis ya que x pertenece al interior del dominio claro y ahora lo que sí voy a poder ocupar entonces por la caracterización local del sub diferencial la anterior la anterior no era verdad o sólo no servía y que no de hecho no estoy seguro si f está en gama cero así que voy a tener que revisar eso porque no me queda claro de que no no tengo no prefiero ni siquiera decir nada al respecto de esa afirmación pero lo que sí me importa y lo que necesito acá simplemente es que f y sea continuo en el punto creo que se puede justificar pero ahora no me acuerdo por qué ya entonces la caracterización local del sub diferencial lo que me dice es que yo puedo evaluar cierto el supremo de i coma d con i perteneciente al sub diferencial de f en x como esto corresponde a la derivada direccional de f en x en la dirección d quiero asegurarme que estoy citando el teorema correcto déjenme un segundito no ese no es eso es la caracterización de derivadas direccionales a través de su diferencial caracterización de derivadas direccionales que y eso me dice que si yo quiero evaluar la la derivada direccional de f en x en d lo que puedo hacer es tomar el supremo sobre todas las elementos en el sub diferencial de i coma d ya y una vez con eso vamos a ocupar aquí el teorema anterior sabemos lo que es f prima f prima es el máximo de aquellas restricciones activas de f y prima de x d cierto estamos todos de acuerdo en ese paso ahora lo que voy a hacer es un truco que no sé si he hecho antes pero debería haberlo hecho y es cuando yo tengo un máximo discreto ese máximo de ella ni uno puede escribirlo como el máximo en el simplex de probabilidad con eso quiero decir voy a especificarlo aquí abajo en rojo porque no sé si lo he usado antes pero lo que quiero decir es que lambda es un vector en r más y de x y que satisface que la suma de lambda y con y en este conjunto e igual a 1 eso para mí es el simplex de probabilidad ya entonces yo siempre puedo reemplazar un máximo discreto por un máximo continuo donde en el fondo le puedo dar por un máximo continuo donde en el fondo le puedo dar un peso a cada término del máximo y la suma de estos pesos es menor o igual que 1 en el fondo entonces la interpretación es como que yo le asignar una probabilidad a cada uno de estos elementos del máximo discreto y lo que digo es que el máximo discreto se puede alcanzar por una distribución de probabilidad donde bueno lo que uno haría es como asignarle probabilidad 1 al máximo y 0 al resto ¿verdad? porque hago eso y este truco es típico me permite linealizar ese máximo entonces ahora tengo un objeto que es lineal es una combinación lineal de estos términos que alcanzan ese máximo por favor interrúmpame si todavía no está claro lo que acabo de hacer en ese paso pero podría ocurrir que el máximo se alcance en dos partes o no? entonces en ese caso ese simplex sería como 50-50 algo así esa es una solución posible pero si hay más de un máximo igual tú podías asignarle probabilidad 1 a cualquiera de los dos y se sigue alcanzando el mismo valor ah ya pero en el fondo claro es como cambié la forma de calcularlo pero el resultado sigue siendo el mismo el valor del mismo correcto y como tú decís ahí podría haber muchas formas de alcanzar este máximo o sea por ejemplo si todos los términos fueran iguales cualquier probabilidad me entrega el valor del máximo pero entonces solamente se está ponderando las funciones que igual están activas en el máximo sí correcto cualquier ponderación de las activas o sea en este caso no no pero perdón hay dos activas acá el activo del y de x y eso es lo que estoy combinando acá cierto tu pregunta era sobre eso si como igual no se le está asignando ningún peso a funciones que no fueron parte del máximo correcto por eso el simplex lo estoy indexando por el conjunto de funciones activas ya me queda poco tiempo así que voy a tener que avanzar ya lo que voy a hacer ahora es nuevamente revertir esta caracterización de derivadas direccionales entonces ahora cada uno de estos fi' lo voy a decir que este es el máximo sobre i sub i en el sub diferencial de fi de x de i sub i coma d entonces ahora volvió a ocupar la caracterización de derivadas direccionales pero a la inversa ahora para cada uno de estos máximos construí una variable auxiliar y y cierto y como esos esos términos operan independientemente son variables que no están relacionadas de ninguna no están acopladas por ninguna restricción yo puedo afirmar que ese máximo también se puede escribir como un doble máximo acá afuera donde estoy agrupando a todos los entonces esto es como i sub i perteneciente al sub diferencial de fi en x y desde un o sea perdón i en la activa sí y aquí me va a quedar sumatoria de lambda i i sub i coma d y esto la sumatoria sobre la activa ahora por linealidad el producto punto o sea el producto interno puedo seguir poniendo el mismo máximo acá afuera los mismos dos máximos pero puedo dejar como un gran corchete de la sumatoria de lambda i i sub i y d y y perdón el paso de desde el simplex hasta el siguiente fue porque este paso de acá o el de acá desde que desde que agregamos el simplex hasta el máximo sobre i sub i perteneciente al diferencial de este este paso sí ese ya ahí volvió a ocupar la caracterización del sub diferencial a partir de derivadas direccionales para cada una de estas funciones para cada una de estas derivadas direccionales fi o sea este mismo teorema que estoy ocupando acá ya ahora lo que me gustaría que piensen ya se me acabó el tiempo pero estos máximos que están aquí al corresponder a variables que no están relacionadas entre sí yo lo puedo sacar ok y y les recomendaría ver un ejemplo de dos de dos términos para convencerse de que esto es cierto cuando lo que lo que estoy haciendo es que este máximo de acá para cada uno de los y lo puedo sacar y una vez que uno hace eso después con simple algebra uno obtiene esto que está aquí ok y si ustedes se fijan lo que me está diciendo este último término es que estoy tomando combinaciones convexas aquí estos son combinaciones convexas ¿de quiénes? bueno de subgradientes activos ya y hacer eso entonces esto me dice exactamente que esto corresponde al máximo de y perteneciente a la envoltura convexa de la unión de cada uno de estos subdiferenciales de y coma de o sea eso es lo que estoy diciendo aquí estoy tomando combinaciones convexas de subgradientes activos por lo tanto ese máximo ese doble máximo es lo mismo que un máximo sobre esa envoltura convexa de la unión de esos conjuntos finalmente finalmente por unicidad del funcional de soporte como tengo dos funciones de soporte aquí al principio y al final concluyo que los conjuntos C este C que está aquí y este C que está aquí tienen que ser iguales entonces el subdiferencial de Fx se concluye que es exactamente igual a la envoltura convexa de la unión de los subdiferenciales de Fy donde ahí pertenece a los activos ya discúlpenme me fue un poco la rápida pero me estoy enlazando con la materia hice la demostración pero creo que quizás no se entendió para todo así que les pido que igual la revisen y el martes me puedan hacer preguntas al respecto tiene hartos pasos que son bien turbulentos pero son importantes así que me interesa que esta demostración la próxima clase la conversemos más en detalle ya profe si en el chat lo dijeron pero lo repito por si acaso pero en los apuntes que están en la página no está el capítulo 3-7 ah chuta ya lo voy a subir entonces ahora el tiro ya ok ok entonces voy a cortar el video